La UIT es la agencia especializada en TIC y telecomunicaciones de las Naciones Unidas para que se desarrollen en el mundo. Crea estándares que facilitan la incorporación de nuevas tecnologías para la comunidad. Siempre ha sido un foro de encuentro, un foro en el que han surgido los grandes estándares que permiten que la comunicación sea universal, no pertenezca a privilegios de países o de instituciones o, como comento antes, de gente que tiene más recursos que otros. Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo que quiso es que todas esas organizaciones se crearan en una sola organización de ámbito mundial. Y así fue. Eso fue en el año 1932 en Madrid. La UIT ha sido extraordinariamente importante a lo largo de sus 150 años de historia. Su contribución ha sido imprescindible. En un campo en el que las cuestiones cambian tan rápidamente, es fundamental tener un diálogo abierto con todos los interlocutores. Las asociaciones internacionales hacen un papel esencial de coordinación de las actividades de todos los países. Los colegios profesionales, las asociaciones profesionales también sirven de punto de encuentro para esa discusión abierta de cómo vamos metiendo en nuestras vidas todos estos cambios que llegan ahora.